Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos ahora la FIA aumenta la distancia del DRS para la próxima edición del Gran Premio Rusia que se disputará este domingo 30 de septiembre, porque como sabemos la primera zona de DRS contará con 100 metros adicionales respecto al año 1017, al año pasado y bueno, espero que con esto sea más emocionante la carrera y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao